¡Oh, señores! ¡Ustedes me dicen que me estoy enamorando por ahí! Bueno, las parejitas que atan esa noche, por cierto, saludos por mi compa ocupado y su señora esposa. Me guardarían los mochis. Muy valiente, muy especial, también, con alguien. Para reencomparar a Enverto Liera, mi Lenri, su hijo, con mil y muchas amistades que viene con él. Es un hombre casado ya, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, ¿qué ha sucedido? Saludos a Carlos, que les gusta la canción de Me Estoy Enamorando, también para mi compa Pedro, hermano de Noé. Está casi, casi por cumpleaños hoy. El músico chiflado, el músico de... Enseguida vienen todos los temas. Me estoy enamorando. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día. ¡Oh! No me lo esperaba, pero te amo cada día. No me lo esperaba, pero te amo cada día. ¡Oh! No me lo esperaba, pero te amo cada día. ¡Oh! No me lo esperaba, pero te amo cada día. ¡Oh! No me lo esperaba, pero te amo cada día. ¡Oh! No me lo esperaba, pero te amo cada día. No me lo esperaba, pero te amo cada día. No me lo esperaba, pero te amo cada día. No me lo esperaba, pero te amo cada día. No me lo esperaba, pero te amo cada día. No me lo esperaba, pero te amo cada día. ¡Oh! No me lo esperaba, pero te amo cada día. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.